hola qué está pasando mi gente bienvenido a otros vídeos desde tu canal jmo trucker en esta ocasión estamos haciendo una carguita oversize estamos cargando en houston y nos vamos para la florida así que les voy a explicar los pasos adecuados vamos a hacer una carga oversize vamos allá bueno en esta ocasión estamos cargando unas steel sheets son como de stainless steel ahora vamos a proceder a ponerle los corners y importante cuando vayan a hacer cargas oversize siempre es importante los panel uno atrás es como yo lo pongo yo cojo con los bungee de aquí arriba y en este lado también es importante siempre que en la parte de la fruta del camión también bueno ya tenemos la carga asegurada ya le pusimos todos los straps la carga también se puede asegurar con cadena y binder pero aquí no el chipper el broker ninguno quiere y recibe ninguno quiere cadena solamente el trap lo hicimos con el trap entonces otra cosa importante ya tenemos la carga asegurada siempre le vamos a poner bandera roja en la extremidad más grande de la carga o que lo más que salga del camión o el trailer en este caso en la carga le vas a poner una bandera en cada lado tenemos una aquí una en el lado del pasajero y también importante atrás y adelante así que así va la carga ahora les voy a explicar el otro el otro paso perdón de los permisos bien una vez tengan la carga para los permisos lo que van a hacer es sencillo van a buscar en google permit por oversize low semi truck whatever le van a salir en el estado de usted viva la parte donde usted viva las personas o las compañías que hacen permiso si necesitan exportar las cargas de más de 14 pies de ancho necesitan exportar la exportar cobran alrededor por lo menos aquí en texas alrededor de 185 la milla en adelante son lo que van a hacer fácil cuando hablen con el broker le van a le van a decir necesito las dimensiones de la carga exacta en mi caso es 10 de ancho 24 pulgadas 24 pies de largo 2 pies de alto con eso iba y van a necesitar la dirección tanto del pick up como del drop off ahí se comunican con la compañía de los permisos y ellos le van a preguntar el peso el peso no es tan importante pero si ya hace low point sí pero en estas cargas no ya más o menos uno sabe en mi caso son 25 mil libras le van a preguntar el peso y las dimensiones del ancho el alto casi nunca lo piden pero hay que dárselo también una vez usted tenga eso le puede pedir un quote como se dice eso como para usted saber más o menos cuánto es el valor de los permisos ok ya una vez tenga eso procede a hacer la carga pero para ser claro verdad las cargas oversize casi siempre no la haga todo por email cuando te llaman llamen a los brokers cheque llamen al broker cuando él le dé el pico si el cico del pico y el cico del drop off saquen los millajes las cargas oversize se cobran más la mella no es ni a tres dólares ni a dos cincuenta aquí se recorre con permiso estas cargas voy a hacer dos vídeos este vídeo es para para que sepan más o menos cómo hacer una carga oversize el segundo vídeo estén pendientes porque lo voy a hacer ya en carretera como son verdad las precauciones que tenemos que tomar tenemos que entrar a todas las pesas desde la de houston texas hasta la florida nos estamos viendo en otro próximo vídeo recuerden mi gente suscríbase al canal es gratis aquí no se cobra nada los que quieran saber más información sobre hacer cargas oversize me pueden escribir voy a dejar aquí abajo en cualquier área mi instagram para que se comunican directo conmigo es jm otro que me buscan ahí en instagram en tiktok también me puede buscar como jm otro que así que nos estamos viendo un próximo vídeo oye terminé el vídeo me faltó un dato importante siempre anden con una cinta de medir porque porque no se pueden exceder si no se pueden exceder si la carga es 10 pies la flappet es 8 verdad no te puedes exceder de un pie en cada extremidad yo tenía una extremidad con 13 pulgadas y el frente tenía 11 eso es bueno aunque la persona que le esté poniendo la carga se moleste en carretera el día usted está muy pendiente así que nos vemos mi gente bye